Buenas tardes, mi nombre es Giovanna González, yo soy farmacéutica de Fotopiel. Y el día de hoy les voy a hablar sobre estos tres productos que son de Mediher. Bueno, el Pirimet en sus componentes tiene el piritionato de zinc, que es un principio activo muy potente para la caspa. También tenemos el Ketomet, que su principio activo es el Ketoconazol y también, al igual que el Pirimet, es un tratamiento para la caspa. Ambos son antimicóticos, antifungistáticos y son muy efectivos para ese tipo de patología. Sin embargo, por su principio activo ser tan potente, no se puede utilizar de manera diaria porque puede debilitar la capa del cuero cabelludo. Por lo cual, es recomendable, de igual manera sale prescrito en su caja, que la recomendación es usarlo de dos a tres veces por semana, dependiendo de la gravedad del tratamiento que tenga el paciente. Y por último tenemos el Betapirox. El Betapirox, a diferencia de estos dos champús, es que se utiliza más que todo como un tensoactivo aniónico. Es decir, él lo que hace es disminuir el exceso de producción de glándulas sebáceas en el cuero cabelludo. Por lo general, eso lo presenta muchos pacientes que sufren de la caspa. Y el Betapirox, al ser tipo loción, es un champú que ayuda a regenerar ese tipo de patología. Su principio activo, a diferencia de los demás, es el EDTA, que significa etilendiamin triacético. Y él es el que actúa como activo en este tipo de champús. Si desean adquirir estos productos, los podemos encontrar en Centro Comercial Terras Plaza, Planta Baja, Local 7. Aquí los esperamos para recibirlos y darle una buena orientación sobre estos productos.